Buenas tardes, hoy vamos a dar la clase 4 del 9 del 10 de septiembre del 2020 en la UAM. Vamos a continuar entonces el programa en la tesis 4. La tesis 4 se enuncia de la aicesis a la poiesis, la cultura y la obra de arte. Es un tema muchas veces descripto de una manera que no logra describir la diferencia entre la estética como la captación de la realidad como fuente de la vida del sujeto viviente que al captar esa realidad como origen de su vida en alguno de sus aspectos reciba al mismo tiempo un como choque emotivo de la sensibilidad un tono de la corporalidad que en principio es un gusto una alegría por descubrir la posibilidad de continuar viviendo y lo propio es esa emotividad que se produce en el sujeto pero muchas veces las estéticas no distinguen entre lo que voy a llamar estética natural en tanto que responde a la naturaleza en su realidad y por lo tanto una belleza natural y una belleza producida en una obra de arte es muy distinto es muy distinto es muy distinto el hecho de que un gallo el ejemplo clásico que doy cante al sol eso sería una primera una protoestética natural pero muy distinto a que un pájaro haga un nido para acoger las crías y perpetuar la vida de la especie ese nido no es natural es ya producido y entonces de alguna manera es una proto proto en griego significa una primera producción artística y voy a usar una palabra de origen latino arte el arte ya va a ser un momento productivo mientras que la estética natural no produce todavía nada bello sino que contempla en la realidad la belleza que impacta emotivamente en la sensibilidad cambiando el tono de su corporalidad la estética la voy a discernir o describir como distinta al arte empecemos el tema para los griegos ustedes me dirán el enocentrismo si tomemos a los griegos una vez más como punto de partida los griegos y sobre todo Aristóteles dice hay un logos teoreticos un logos una razón teórica y desde un punto de vista cerebral la parte cognitiva de nuestro cerebro es la parte neocortical que es la que capta el contenido de las cosas dadas o es decir el logos teóricos se la jabe se relaciona a una cosa real dada a priori de suyo diría su vida y entonces es un momento cognitivo la belleza también involucra la parte neocortical pero no esencialmente es otra facultad ya vamos a ver de qué se trata hay un segundo logos el logos prácticos y la palabra práctico viene directamente del griego de praxis pero la teoría no es praxis la praxis es un acto determinado por la voluntad búlesis en griego y la voluntad lo que hace es querer tender a aquello que ama pero eso que ama muchas veces no se da sino que hay que ponerlo o es decir el logos prácticos produce el objeto del querer y es entonces muy distinto al logos teoreticos pero Aristóteles habla a su vez de un tercer logos de una razón poieticos poiesis significa hacer producir y entonces esta sí que pone en la existencia algo que no se daba en ella y por eso que los clásicos dicen lo primero en la intención es lo último en la ejecución el arquitecto primero tiene el plan de una casa el plan dibuja con mucho detalle las distintas habitaciones de una casa posible que todavía no existe porque no se ha hecho se va a hacer y él ya imagina cómo va a ser y la piensa y la piensa en todos los detalles pero de algo que no existe sino que lo va a poner justo lo contrario del logos teoreticos el logos teórico conoce lo real el árbol pero el logos poieticos dice tengo que plantar un árbol para tener una manzana pero todavía el árbol no existe y entonces tiene que elegir qué tipo de árbol va a plantar tiene que cuidar el terreno tiene que plantar ese árbol cuidarlo darle pues el agua necesaria la alimentación en la tierra y el árbol va a crecer le puso el productor su ser como el arquitecto produjo la casa primero en su intención la tenía en su cabeza y la explicitó en un plano que dibujó pero todavía no existe y el acto poético fabricativo produce la cosa después de haberla pensado es un acto entonces práctico la estética en tanto que contemplación de la realidad de la cosa como origen de la vida que despierta en el sujeto un tono de alegría porque la vida es posible también es un modo de producción pero debo distinguir entre la belleza del sol a la que el gallo canta de la producción de una obra bella y si vale el ejemplo un animal también produce obras obras que tienen también su belleza un nido y ese nido es producto de una labor productiva del animal del pájaro por ejemplo que permite después a la hembra y en algunos casos también al macho a mantener una cierta temperatura los huevos huevos fecundados de donde nace un pichoncito de pájaro y que vive en el nido que el pájaro ha previsto y que ha construido bellamente porque también descubre en ese nido como cosa real y en su realidad el ser una fuente de vida en este caso para la prole para los pichoncitos y también para la especie vemos entonces que el logos poietijos es el logos que produce lo real y en tanto tal va a tener que ser estudiado de otra manera que la mera estética como captación de la belleza como fuente de la vida dada en la naturaleza sin haber sido modificada por el viviente en el caso de los animales es un viviente que modifica también materialmente la realidad piensen ustedes un hormiguero de insectos las hormigas y pueden tener enormes hormigueros en las regiones tropicales de hormigas de gran tamaño que llegan a tener kilómetros los hormigueros con desagües que permiten que cuando cae un vendaval y mucha lluvia se filtre y no inunde al hormiguero y ni mate las lárvanas ni siquiera la reina que está poniendo continuamente huevitos el otro gran ejemplo de la vida de los insectos es las abejas hacen un panal realmente precioso perfectamente calculado que empiezan de un lado y de otro el panal y coinciden exactamente cada una de las celdas hexagonales formadas en una sustancia más dura de cera donde después van a depositar el huevo la larva y prodigio van a producir un alimento que pueda ser de una larva una reina o un zángano u otro tipo de abejas que van a tener distintas funciones yo digo a veces ni la Nestlé ha podido producir alimentos que nos hagan diferenciados en cuanto a las funciones sociales que vamos a cumplir pero eso lo hacen las abejas y debo decir que la cultura maya observó tanto las abejas que las tomó como la imagen política de una sociedad perfecta y entonces los mayas también pensaban en una reina y en un zángano que la fecundaba y las doncellas que no eran reinas eran a veces sacrificadas como las abejas femeninas que no lograron ser fecundadas y no fueron reinas y se las deja morir una vez hablé con un especialista en Chiapas y me contó que las abejas eran para los mayas el ejemplo de una sociedad perfecta y claro el panado tiene también distintos pisos y las pirámides mayas según me comentaba este especialista las pirámides asemejan a un panal porque toman a la vida de las abejas como imagen de la vida política y claro un panal es una obra extraordinaria que permite vivir a las abejas guardar el alimento para las larvas que es la miel y realmente es una obra de arte y entonces los animales también tienen la captación natural de la belleza y producen obras bellas y entonces el arte que viene de la palabra latina arts va a significar no la captación de la belleza natural que produce el gusto del áncesis estética si no le vamos a llamar arte arts y esta palabra arte que corresponde a la palabra griega tecne de donde viene la técnica nos habla de obras de arte ahora muchas estéticas sin darse cuenta confunden la belleza natural con la belleza artística y son muy distintas porque una los da la naturaleza no modificado por el viviente y la otra en cambio es ya fruto de un acto que produce la belleza de tal manera que ahí tenemos una cantidad de determinantes de la obra de arte sin embargo desde siempre los seres vivientes superiores que decir los mamíferos y después el lomo va al mismo tiempo descubrir la belleza natural que vamos a llamar estética y va a producir al mismo tiempo una modificación material en la corteza terrestre que va a ser el arte la belleza artística no va a ser entonces la belleza estética aunque a veces tendremos necesidad de hablar de la una por la otra pero el campo artístico es el de las obras de arte y el campo estético es la captación de la belleza natural anterior a la producción y entonces tenemos como primera indicación esta distinción de la estética y del arte y Hegel por ejemplo habla de la belleza artística no hace mucha diferencia entre ambas y en general confunden la estética que yo le voy a llamar el campo de la belleza natural de la artística que es el campo de las obras de arte y entonces en qué se diferencian en que la naturaleza como he dicho es lo dado el ser humano se apropia de ello en el paleolítico el ser humano pesca pescados y recolecta vegetales en realidad no los modifica sino que los toma sin modificar la naturaleza pero cuando va a empezar a modificar materialmente la naturaleza va a surgir el fenómeno de la cultura la cultura entonces es un segundo nivel sobre el nivel natural y así como hay una protoestética animal hay también una protoartística o un tipo de obras entre los animales y hasta en los insectos que son una transformación de la naturaleza en una cuasi cultura animal un hormiguero un panal un nido y muchas otras modificaciones que según las especies los animales van construyendo y que poseen su belleza porque la obra de arte ahora es no una constatación de la cosa real natural como el origen de un aspecto de la vida del viviente que conmueve emocionalmente al viviente ante la posibilidad de futuro de vida futura y por eso me gusta vuelvo a repetir me gusta el chocolate porque pruebo en su contenido material materia y energía que reproduce mi vida es una condición de posibilidad de la vida y esto entonces es una realidad ahora una cosa es el chocolate natural que no ha sido elaborado y otra cosa ya es el cacao natural que se le agrega azúcar fruto del arte culinario que ahora gusta mucho más que la mera belleza natural es ya una belleza cultural producida por ser humano entonces entramos en otro nivel de todas maneras el ser humano desde su origen produjo siempre obras de arte y por eso que el homo habilis así se le llama cuatro millones de años hace se sabe que es un ser humano porque ya utiliza utensilios que son a veces sus propios huesos afilados como cuchillo y el hecho de ya construir instrumentos más elaborados ya indican que esa es una especie del homo va hacia el homo sapiens pero hace cuatro millones de años pero ya era la estética natural simultánea a una estética cultural desde el origen porque aún los primates tienen también una artística o es decir obras de arte el nido en los árboles de los primeros primates que se fueron transformando en homo en seres humanos muy primitivos ya construían un nido como eran los mismos primates de tal manera que la obra de arte era tan antigua como la misma especie cuatro millones de años llegará con el homo sapiens a tener otro desarrollo cualitativo las obras serán cada vez más obras que se distinguirán de la mera realidad natural de las cosas pero de todas maneras permanecen a nivel de la realidad pero ahora desarrolladas porque incluidas en un mundo en el sentido de Heidegger que le da a la cosa natural una denominación en la lengua y una situación relativa a otros instrumentos que constituyen un sistema civilizatorio aunque sea muy primitivo pero ya es un sistema claro una abeja también construye un sistema instrumental porque construir una colmena y distinguir entre la cera y la miel y una cantidad de otros complejas producciones rotoartísticas tales como el lugar donde está la reina y la reina que tiene un cuerpo mucho más desarrollado en las abejas la abeja reina que pone huevitos hasta 30.000 porque lo va haciendo continuamente se atrofia y entonces tiene que haber unas abejas obreras que la limpien y condicionen y la alimenten y complejas sistemas instrumentales que un insecto construye con un cerebro que entra en una cabeza de un alfiler pero son millones de neuronas que logran hacer pues obras extraordinarias de tal manera que tenemos ahora ese primer concepto el concepto de un mundo cultural que materialmente es construido como obras de arte no sólo lo que llamamos nosotros la obra de arte abstracta abstracta diría yo porque ya lo produce un artista que tiene una función social y logra una expertise una pues educación que le permite producir obras de arte de gran desarrollo por ejemplo las primeras esculturas en la cerámica eran muy burdas eran mujeres o varones pero con formas muy primitivas de ahí a un filias que va a esculpir en mármol estatuas en donde hasta las venas se perciben va a haber un enorme desarrollo pero los dos son estatuas pues decir objetos activación material de una persona que se la quiere recordar porque tiene una función social de memoria esencial pero ya veremos cuando estudiemos por ejemplo la escultura pero entonces hay un desarrollo de la obra de arte que es muy superior a lo de la proto obra de arte de los animales tenemos entonces ya el concepto de obra de arte que cruza el campo de la cultura y embellece todos los objetos de la cultura la comida el vestido la casa las armas también la lengua el canto la danza los mitos son producciones artísticas porque los mitos explican la existencia y se lo capta también como fuente de una vida espiritual de una vida propiamente humana cuando uno lee una obra literaria se transporta ese mundo cien años de soledad uno se transporta un pueblito colombiano y vive un mundo que mientras que uno está leyendo ha dejado de pertenecer al propio mundo y se imagina vivir en otro mundo ese otro mundo es ya una producción artística humana que le permite descubrir nuevas dimensiones de la vida cotidiana y por lo tanto el mundo propio crece y ahí entonces también uno tiene una sensibilidad y una emotividad de lo que acontece en ese mundo el ser humano puede producir y eso ya es una obra de arte propiamente humano la mitopoyesis la producción de mitos que explican el sentido de la vida hacen que la vida sea más feliz y que la vida tenga más profundidad y entonces es realmente un desarrollo y eso es parte de una obra de arte la estética y pensando esto de la obra de arte y su origen podemos pensar analógicamente que es el fruto de una subjetividad que objetiva al interior puesto en su exterioridad Katia Mandoki en su gran libro sobre la estética va no solo hasta el mundo animal va hasta el mundo vegetal no es acaso el fruto de un árbol la manzana eso el fruto de un árbol y no llamamos acaso la obra de arte el fruto que materializa la inspiración de un pueblo o de un artista y usamos la metáfora del fruto como obra de arte el mundo vegetal analógicamente también produce un fruto y es literalmente lo que llamamos un fruto una manzana y entonces eso se da no como un nido de un animal es una metáfora aún más lejana pero una metáfora que tiene sentido hasta en el mundo vegetal hay también producción de un fruto y esto nos abre el campo de lo que estamos explicando la cuestión entonces ya no es sólo la belleza natural ¿en qué consiste la belleza cultural la belleza producida por el ser humano en sus obras de cultura la definición funciona igual pero a otra dimensión una pirámide egipcia es una tremenda obra de arte y lo que hace es materializar un mito es también una obra obra de arte digamos a nivel de la concepción del mundo porque los seres humanos captando lo que es la muerte se preguntaron desde que hay seres humanos y justamente por preguntarse eso son seres humanos que sentido tiene la vida si es que termina con la muerte y entonces todos los pueblos pensaron creando obra poético literaria mítica el sentido de la permanencia del ser humano después de la muerte hay unos libros muy interesantes en que muestran el sentido después de la muerte en muchas culturas y entonces uno puede ver pueblos polinésicos y pueblos chinos y pueblos bantú y los mayas y los aztecas y todos los pueblos de la tierra que concibieron el sentido de la permanencia de la vida después del hecho empírico de la muerte y esos mitos ya son obra de arte porque a su vez inspiran al viviente pero al viviente que tiene conciencia de que es viviente y eso solamente lo tiene el ser humano por eso que los mitos no pueden crearlo ningún otro ser viviente por más superior mamífero que sea ya supone un desarrollo cerebral inmenso pero la pura producción de un mito como por ejemplo la resurrección es ya una obra de arte y es una obra de arte que a su vez es el contenido de otras obras de arte la pirámide la pirámide egipcia era una tumba que lo que hacía era representar materialmente el cuidado sobre un cadáver embalsamado y si lo embalsamaban era para que no se pudriera y entonces guardaba todavía una cierta fisonomía que podía resucitar y es entonces la mitopoiesis y es entonces la producción de un mito que es ya una obra de arte la que está debajo de una obra arquitectónica cuyo contenido ese mito es una obra de arte de segundo nivel y entonces la pirámide es no solo el espectáculo del poder político de un pueblo porque ciertamente los otros pueblos al llegar al Egipto o al llegar a México Tenochtitlan ver esas enormes pirámides quedaban admirados ante el poder de ese pueblo era un símbolo del poder pero al mismo tiempo de otro que en el caso de los egipcios era una tumba y entonces la obra de arte tenía como contenido un mito que a su vez es el producto de una obra de arte pero en ese caso poética y de sentido y entonces entramos al plano propiamente de la cultura la estética va a estar atravesada por la cultura y la belleza va a asegurar el sentido de una cultura y por eso entonces la obra de arte hay que pensarla como un desarrollo de la estética natural hacia la artística que produce una obra y esa obra es también la cultura y tenemos entonces que comenzar a pensar el tema de en qué consiste esa producción de la obra de arte esto supone además que la obra va a exigir el uso de ciertos instrumentos porque a medida que el ser humano vaya progresando en la historia paleolítico neolítico y luego la edad de los metales el bronce y el hierro el hierro como el fuego van a ser los dos grandes instrumentos de la obra de arte porque va a permitir modificar materialmente la corteza terrestre haciendo la cultura porque el arte va a tener siempre una corporalidad material todas las artes la visión va a exigir de la luz el olfato del perfume el oído de las ondas sonoras el gusto de las papilas gustativas la piel de el sentir la suavidad o lo osco de los objetos entonces a medida que el ser humano progresa en la historia y no estoy hablando del progreso moderno sino más bien del crecimiento instrumental de la vida porque el ser humano va creando instrumentos y estos instrumentos le van a permitir cambiar materialmente la faz de la tierra y entonces van a surgir obras de arte para que pueda surgir la escultura ha tenido antes que surgir un mazo y un instrumento de hierro que pueda ir partiendo el mármol y llegando la figura y eso entonces cuando era el bronce no lograba la dureza suficiente como lo va a tener el hierro y mucho más cuando de pronto en el hierro y en la fragua del hierro se mezcló un poco de ceniza o de carbono y se logró a mucho mayor temperatura el acero que fue un invento chino allá por el siglo segundo en la era común y entonces el acero va a ser un instrumento que permita modificar materialmente la corteza terrestre y surgir lo que llamaríamos la cultura material muchas muchas artes tienen un supuesto material duro la arquitectura por ejemplo que hacía la caverna primero pero después cuando hubo que construir algo pues surgía las ramas para hacer un nido y lentamente la arcilla pero se disolvía entonces se usaba otros instrumentos pero fue en la Mesopotamia que surgió el ladrillo y el ladrillo es un invento técnico que es material que él mismo no significa que sea bello pero construye una obra bella des en cuenta que el ladrillo permite tener poco peso un ladrillo puede pesar dos kilos es muy fácil de transportar uno por uno pero acumular miles de ladrillos y entonces hacer obras majestuosas como hicieron los pueblos mesopotámicos y también los romanos de pequeños ladrillos que acumulados hacían obras gigantescas no era necesario transformar transportar enormes bloques de piedra como tuvieron que hacer los egipcios para hacer sus pirámides entonces hay un condicionamiento técnico en la producción de la obra de arte y por ejemplo si pensamos en el sonido la música claro el instrumento más simple pero muy importante porque tiene un significado muy especial es el tambor Alejo Carpentier en Pasos Perdidos es un libro sobre ir al origen de la música y al final llega a las selvas tropicales del Brasil o Latinoamérica y escucha el tambor como si fuera el sonido primigenio y efectivamente es muy simple pero da el ritmo y ya es la protomúsica pero del tambor a un piano piensen ustedes la enorme diferencia en cuanto a la producción de un instrumento el piano es un instrumento de una melodía dicho en bruto sería de un ruido de un sonido pero tiene tal gradación de sonidos que ahora entonces con nuestros diez dedos podemos ir tocando una melodía increíble nunca pensada por el ser humano sin ese instrumento la poiesis la técnica es también un instrumento de la producción de belleza de la belleza de la obra de arte no de la belleza natural por supuesto porque una flor es bella por naturaleza no producida pero claro una corona de flores ya si tiene una producción y entre los las pecas por ejemplo el arte plumario tomar las plumas de las aves y tejerlas producía entonces una belleza como la del pavo real pero era ya gracias a una técnica muy desarrollada entonces la obra de arte va a suponer también un crecimiento cultural pero también técnico y el arte se va a ir utilizando esos avances de la producción técnica para llegar realmente a producir efectos nunca vistos antes por supuesto lo mismo en la pintura la pintura pues empezó a elaborar colores y colores cada vez más elaborados y que a su vez podían permanecer más en el tiempo y entonces claro el pintor podía pintar sobre telas especiales con pinturas especiales tiene todo un condicionamiento técnico que le permite producir la belleza y de ahí que exige un pues desarrollo del ser humano en su conjunto sin embargo todavía nos queda un tema ¿qué significa la belleza de una obra humana? para describirla de la misma manera que hicimos en la definición general de la estética natural el ser humano produce entonces una obra y esa obra es real una casa que se produce resiste a los temblores a la lluvia y es una realidad material por lo tanto podemos aplicar la descripción que hemos hecho de belleza la belleza es lo propio de la realidad en tanto captada como origen de un aspecto de la vida y por esto produce la emoción a écesis del gusto y me gusta porque produce la vida la obra de arte va a desarrollar de manera más perfecta esa relación entre la realidad de la cosa y el ser fuente de vida una casa que es bella cumple más la función del habitar de una simple caverna la caverna ya era muy importante me protegía de los animales y si tenía una puerta me podía poner el fuego en la puerta para que no me molestaran los animales en el sueño y entonces el sueño era más profundo y en menos tiempo recuperaba al ser humano la energía que había perdido en el día de trabajo o es decir la casa era bella porque protegía al viviente y a su vez mantenía un cierto calor en el frío o fresco en el calor y cumplía muchas funciones de el habitado como dice heidegger en un artículo pero una casa bella más que una caverna que significa significa que en su realidad es fuente de mayor vida para el viviente que lo es una casa con menor desarrollo y si me permiten menor belleza la casa pensada en habitaciones con puertas y ventanas con distintas funciones un lugar del hogar propiamente del juego como cocina un lugar para dormir un lugar para habitar en el conjunto de la familia un lugar para que los excrementos no se sientan en su sentido negativo por ejemplo mal olor todo eso hace que la realidad de una casa más bella impacte más al sujeto que vive en esa casa y desarrolla aspectos de su vida que le permiten más felicidad o alegría o gusto el arte le agrega cualidad a la vida en el caso de la casa y así en todas las otras porque van a aumentar la capacidad de producir ese tono de alegría en la vida que es lo propio del crecimiento de la humanización de la naturaleza y entonces el artista pone en una cosa real algo que se manifiesta más fuertemente como fuente de la vida le es más fácil descubrir esa relación entre la cosa y la cualidad de la vida como vida feliz esa es el propósito de la obra de arte ya no se conforma con la belleza de la cosa real natural sino que le va a agregar en su materialidad la posibilidad de que el sujeto capte mejor como eso es fuente de la vida y de una vida cualitativamente más feliz por ahora veremos que las cosas que no son bellas pueden también producir infelicidad y claro después vamos a ver las relaciones pero por ahora estamos en el origen de la cuestión la obra de arte pone en la realidad de las cosas la captación más profunda y sensiblemente vivida de un desarrollo de la relación entre realidad y realización de la vida y entonces uno puede escuchar el sonido de un pájaro y decir que bonito pero si uno empieza a desarrollar la música con instrumentos mucho más complejos y con sonidos diferenciados que permitan mejor realizar una melodía la belleza del canto del pájaro es desarrollado completamente cualitativamente en una orquesta sinfónica que toca música pero una música que agrega profundidad y gusto y gusto sensible por ese sonido hecho cultura y al mismo tiempo que produce un efecto mucho mayor como un tono en la subjetividad del viviente quiere decir entonces que el arte va a ir perfilando un desarrollo de la belleza que produce cualitativamente en el ser humano la respuesta de la la estésis ese entusiasmo alegre por la posibilidad de una vida con mayor contenido en todas las dimensiones mayor contenido en lo visual y entonces veo más colores que me significan otros mundos veo sonidos escucho sonidos que me transportan a otro tipo de reacción siento perfumes agradables que tapan otros olores que no son agradables como pero como algo que tiene más gusto por el arte culinario y a su vez también al vestir no solo me da calor cuando hay frío o un vestido ligero cuando hay calor para protegerme del calor sino que a su vez está objetivado en sus dibujos la concepción de la vida de mi pueblo que me hace entender muchas otras cosas y no solo el vestir el arte desarrolla entonces la capacidad subjetiva de la felicidad del viviente y el artista es el que crea esa belleza no natural sino producida y producida intencionalmente de una manera infinita porque puede aumentar y aumentar su capacidad de expresión de la realidad como fuente de la alegría de la vida entonces la realmente obra de arte ya no es simplemente la belleza natural a la que por lo general los animales están limitados y el ser humano tiene una capacidad indeterminada de producción de esa belleza artística o es decir ahora sí distinta de la puramente natural el tema podría ser mucho más extenso pero he querido resumir lo máximo para permitirles quizás escuchar de nuevo esta clase porque es fundamental la estética natural se va a desarrollar en la artística cultural de la obra de arte y no son lo mismo son dos dimensiones muy distintas hoy entonces la clase dura una hora y veremos entonces esta clase discutiendo un poco posteriormente a la clase en una reunión Zoom donde podemos intercambiar ideas de tal manera que reservo la segunda hora de la clase para discutir esta clase posteriormente a que ustedes la escuchen y por eso que el jueves 10 vamos a tener una sección de Zoom a las 15 horas por eso de 14 a 15 fue la clase y de 15 a 16 ahora mismo vamos a continuar en una reunión de Zoom nos vemos entonces en esa discusión que tendremos hasta luego entonces porque enseguida nos conectamos hasta luego a la clase a la clase de Zoom a la clase